Bienvenidas al primer programa de la comunidad judía, dirigido especialmente a incrementar el bienestar de las reinas de la casa. Acompáñanos y hablemos de nutrición, salud, imagen personal, autoestima y muchos temas más. Esto es 60 Plus. Hola amigas, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a dar una clase. Es la cápsula de una clase de automaquillaje para que ustedes aprendan a maquillarse en su casa con sus productos. No del diario, porque del diario a lo mejor nada más usamos rímel y labios, pero a lo mejor si tenemos un evento y queremos sobresalir un poquito más, ¿qué podríamos hacer? Entonces, con mucho gusto yo les voy a dar unos tips. Vamos a hacer una clase de maquillaje rápido y voy a subir un poquito esto para acá para que vean todo el detalle. Ok, vamos a comenzar con lo que es un maquillaje o una base de maquillaje. Yo prefiero usar las líquidas que sólidas, porque las sólidas a veces hacen que las líneas de expresión se vean mucho más marcadas. Sí son más cubrientes, pero también hay bases de maquillaje que son cubrientes y son líquidas. Ahora, ¿cómo elegir el color? El color se elige como el color que tenemos en el escote, en esta parte de aquí. Porque si lo medimos en el cuello, esta parte de aquí es mucho más clara, entonces para igualar tiene que ser el tono del escote. Luego, número dos es, o sea, por ejemplo, yo que soy una persona muy blanca, no me encantan las bases de mi tono tan blancas. Entonces, elijo uno o dos tonos un poquito arriba y después, a medida que va pasando el día, se va asentando ese color en mi piel y se va haciendo como si fuera mi propia piel. Entonces, yo voy a poner, hay varias formas de aplicárselo. Se lo pueden aplicar con este, con esta, con este, con esta otra. Ahora, a mí en lo personal, si me voy a maquillar en mi casa, cada una tiene una función distinta. Si me la voy a aplicar en mi casa, yo la verdad ocupo las manitas. Entonces, como si se estuvieran aplicando una crema, van a poner un poquito en su mano. Vamos a poner un poquito, así, no mucho. La idea del maquillaje o la base de maquillaje es que cubra las imperfecciones, unifique el tono de la piel, también, o sea, si hay manchitas y que se vea como todo más unificado. Entonces, elegimos el color en los dos dedos, trabajamos y lo vamos a aplicar como si nos estuviéramos aplicando una crema. Esta es la forma más fácil de aplicar un maquillaje y además, queda muy uniforme, perfectamente, así. Y con lo que queda, vamos a pasar sobre los párpados suavemente, luego abajo de los ojos suavemente, para que quede todo a un tono. Revisamos, revisamos, que esté todo perfecto, la nariz, que no quede grasa, las mejillas y que lo quede, lo bajamos hacia el cuello, ligeramente. Entonces, como es muy ligero, ya no va a manchar la ropa ni nada. Ahí ya terminamos nuestra base de maquillaje. Los polvos, que es el paso que sigue. A mí no me gusta usar polvos porque hacen que se vean las líneas de expresión más profundas. Pero el polvo nos va a servir, ahorita les voy a decir, para sellar. Primero vamos a poner, también podemos ocupar la yema del dedo. Esto es un corrector, lo vamos a aplicar en el párpado superior. De esta manera. Para que el maquillaje nos quede bonito, pues la verdad es que tenemos que gesticular mucho. Abrir los párpados. Así, gesticulamos, para abrir perfectamente lo más que se puede el párpado. Ya que no es lo mismo que alguien nos maquille y nos abre el párpado, a que nosotras nos tengamos que abrir solas el párpado. Si es necesario, ustedes, pues poner un poquito de ese corrector en la parte inferior, solo un poquito. Y digo si es necesario porque hay gente que tiene bolsas y las bolsas con el corrector hace que se vean mucho más enfatizadas. Entonces no lo recomiendo mucho. Si hay ojeras, sí. Si hay líneas de expresión, no. Ahora sí voy a ocupar el polvo. Voy a aplicar un poquito de polvito en esta parte de aquí. Y aquí sí me voy a ayudar de una esponjita, por ejemplo esta, para, con la puntita, sellar perfectamente el párpado. ¿Por qué es importante sellar el párpado? Para que las sombras sean mucho más duraderas y se distenga un tono del otro. Y no se vean todas como revueltas, como si no nos hubiéramos puesto nada adecuadamente. Un poquito de polvito también aquí. En estas partes donde brilla más, tenemos más brillo. Perfecto. Inmediatamente vamos a pasar a las sombras. Y bueno, hay muchos tonos, pero ¿cómo vamos a elegir el tono? El tono lo podemos elegir por el color de nuestra ropa, por el color de nuestra piel, por el color de nuestros ojos, de nuestro pelo. Por la ocasión a donde vamos a ir, la hora, el tiempo, etc. Para no entrar tanto en ese detalle, que después yo se los voy a ir desglosando poco a poco en otras cápsulas. Hoy vamos a hacer un general. Vamos a usar los tonos cálidos, que son esta gama. Estos son los tonos cálidos. Y vamos a usar tres sombras máximo. Vamos a tomar un aplicador. Es lo mucho más fácil trabajar con un aplicador que trabajar con una brocha. Y vamos a aplicar la sombra base. En esta ocasión yo voy a ocupar una base muy clarita, como esta que está aquí. Recomiendo que sean sombras mates o semi-mates. Porque las sombras, que son muy brillantes o muy shiny, se puede decir, hacen que se nos vean los párpados más caídos, más bolsudos. Y no se ven armonía, no se ve tan lindo. Sí pueden usar una que otra que sea brillosa, pero no tan brillosa. Yo recomiendo esto. Fíjense bien cómo me estoy aplicando la sombra. Desde el inicio del lagrimal hasta el arco de la ceja. Y en el párpado móvil, que es este. Y bueno, ahí ya tengo mi sombra base. Es una sombra base. Ahora sí voy a usar una brochita, un poquito, digamos, gordita. Así como esta. Esta nos puede servir muy bien para poner lo que es la sombra contorno o la sombra media. Le va a dar armonía al ojo. Y aquí vamos a utilizar una sombra, digamos, media. Ni tan oscura ni tan clara. Podemos usar esta naranjita que está aquí. Lo ponemos bien. Así. Y estiramos bien el párpado. Y vamos a trabajar con el dedo meñique. Vamos a recargarlo en el pómulo para ser mucho más precisas en los trazos que vamos a hacer. Y aquí nada más trabajamos en la cuenca del ojo. Desde el inicio hasta el final. Y así. Lo marcamos, hacemos circulitos. Y ahí está marcado. El mejor borrador es el dedo. El dedito con el que nos pusimos la base. Porque con lo que quedó de base aquí podemos limpiar todos los excesos. Los volvemos a tomar. Otro poquito. Sacudimos. Y hacemos... Siempre va a ser mucho más difícil trabajar un ojo que otro. Ahora como voy a ser cruzado, pues tengo que cruzar un poco más mi cara y mi brazo. Entonces, así lo hacemos. Esta también es una sombra mate. Eligí una sombra mate. Que estoy trabajando más bien con los tonos, no tanto con las texturas. Como que así las van a poder diferenciar mejor. Podemos salir un poco. A manera de que el ojo se haga más hacia arriba. Muy bien. Y ahora, aquí pueden usar el aplicador o pueden usar una brocha. Lo que les sea más cómodo. Si es una brocha, tendrá que ser una brocha mucho más delgadita. Y si es un aplicador, con este mismo. La diferencia es que este nos va a esparcir más la sombra. Y este la va a fijar más. Yo lo voy a hacer con esto. Porque no todo el mundo tiene brochas en su casa. Entonces, un aplicador donde sea lo encuentras. Y aquí se voy a aplicar una sombra un poquito más subida de tono. Por ejemplo, se me antoja este color como vino. Que va a hacer perfecta armonía con estos tonos que me puse anteriormente. Y aquí, un tip que les digo. Por ejemplo, pueden agachar su cabeza y subir el párpado. Y ahí donde están las pestañas, ahí es donde va a ir la sombra. ¿Ven? Lo vuelvo a hacer. Como ya el párpado es un poquito más caído, nos cuesta un poquito más de trabajo. Pero así es como van a poder medir bien sus sombras. Y trabajamos desde el arco hacia adentro. Y hacia adentro. Hacia abajo y hacia adentro y hacia abajo. Y de en medio hacia adentro. Aquí. Y luego ya. Lo difuminamos. Aquí, por ejemplo, si quieren hacer una brocha, podemos usar la misma que teníamos, con la que pusimos el color naranjita anterior. Y podemos difuminar. Y ya se queda la mezcla de los tres tonos. Digamos, el claro, el medio y el oscuro. El oscuro nos da forma. Ok. Vamos a continuar con el otro ojo. Y aquí vamos a hacerle así. Ya marcamos. Y aquí va perfecto la sombra hacia adentro y hacia adentro. En el arco. Si queremos, podemos sacarlo un poquito más. Un poquito más. Y vamos viendo que los dos párpados nos queden iguales. Como ven, chicas. Va quedando lindo, ¿verdad? Miren. Infuminamos, haciendo bolitas hacia adentro. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a hacer el delineado en la parte inferior del ojo. Y eso lo voy a hacer con una brocha mucho más delgadita. Vamos a, esto sí conviene que sea con una brochita. Vamos a usar esta, por ejemplo, delgadita, chiquita. Y eso lo voy a hacer con la sombra oscura que usé para poner el acento en el párpado. Y vamos a hacerle así. Vamos a marcar de tres cuartos. Muy pegadito a las pestañas. Nos apoyamos con el dedo meñique. El dedo meñique es el que nos va a dar el eje. Para que lo hagamos con precisión. Así. Y ahí, en la comisura, salimos. Hacia arriba. Ahí está. Vamos con el otro ojo. De tres cuartos. Pegadito a las pestañas. Hacia arriba. Tomamos más producto. ¿Qué tal? Ahí queda muy lindo. Si queda alguna cosa que no nos agrade, podemos usar la esponjita para difuminar. Tratar de que los dos ojos se vean lo más parecido posible. Es difícil que nos queden igualitos porque hay asimetría en la cara y porque la posición en la que trabajamos no es la misma. Perfecto. Y ya está. Ahora, voy a pasar a hacer la ceja. La ceja, chicas, es muy importante. La ceja, chicas, es muy importante. Habla mucho de nuestra personalidad. Entonces, para eso, voy a usar, eso sí, ahí se lo recomiendo con estas brochitas. Con esta, vamos a peinar la ceja hacia adentro para quitar todos los residuos, hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba y hacia afuera. Muy bien. Y después, vamos a usar, aquí por ejemplo, podemos usar, hay geles, hay muchas cosas, pero en este caso voy a usar una sombra, puedo usar una sombra oscura, la más oscura, solo para rellenar los espacios. Como ven, yo tengo aquí una cicatriz muy marcada y me la relleno con la sombra. Puede ser con lápices, hay geles, hay tintas, hay muchas cosas. Miren, chicas. Ok. Y rellenamos los espacios. Después, vamos a hacer la máscara de pestañas. La máscara de pestañas, les recomiendo que usen una prueba de agua. Mi técnica, hay muchas técnicas, pero mi técnica es hacer un, dos, pintamos las puntitas y luego hacia arriba y así, como si estuviéramos haciendo un meneíto. Ajá. Después, las de abajo. No recomiendo mucho las de abajo porque hace que se marquen mucho más las bolsas o las agujeras. Aquí. Ajá. Muy bien, chicas. Aquí ya tenemos la máscara de pestañas. Pueden o no pueden usar el delineador. En esta ocasión, no lo vamos a usar y después voy a dar una cápsula especial para ver cómo vamos a usar el delineador. Porque el delineador es muy delicado. Si no sabemos aplicárnoslo, puede ser un desastre. Pero si sabemos aplicárnoslo, puede hacer que nuestros ojos se abran precioso. Ahora nos vamos a aplicar el blush o rubor. Estos, hay una gama aquí, muy extensa. Yo me voy más por los tonos claros. Y a medida que pasan los años, pues el rostro se nos va afilando más y se nos va haciendo mucho más, se nos va saliendo más los huesos. Entonces, no hay que marcar tanto el rostro. Más bien hacerlo como más juvenil. Entonces, pónganselo en la parte del medio, en el pómulo. Por ejemplo, aquí. Aquí, un poquito. Ajá. Un poco la punta de la nariz. En estas partes de aquí está bien ponérselo. ¿Por qué? Porque hace que el rostro se vea más separado del cuello. Ajá. Muy bien. Y ahora vamos a usar los labios. Los labios, recomiendo, por ejemplo, yo que tengo los labios muy delgados y voy a usar un color natural, recomiendo delinearlos. Así, de la cosura hacia adentro. En el borde. Ligeramente hacia afuera. Y de la comisura hacia arriba y marcamos el corazón. Ahí está. Esto va a hacer que nuestro labial tenga mucho más durabilidad. Y hay veces que tenemos líneas de expresión, lo que le llaman el código de barras, en la parte superior del labio. Entonces, para que no se salga eso y se vea así, se vea el labial en las líneas de expresión, Entonces, yo recomiendo, por eso, delinear los labios. Después vamos a poner algo de textura, labial con textura. Y ya tenemos nuestro labial bien puesto, los labios simétricos, los ojos simétricos. Vamos a peinar un poquito más la ceja para hacerla ver un poquito más natural. Esto ya es muy personalizado. Y bueno, pues ya nos peinamos. Y ya estamos. Muy arregladas para el maquillaje. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Espero verlas prontas en otra cápsula para darles exactamente el desglose, lo que es un maquillaje de ojos, un maquillaje de labios, contour, brillos, etc. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el maquillaje. Más información www.fifelse.org Más información www.fifelse.org Más información www.fifelse.org